El Ejecutivo de la Federación Yungas Chapare ha anunciado la llegada de más de 50.000 productores de hoja de coca, donde el día de mañana estarán dando su respaldo al presidente Luis Arce Catacora. Hoy las diversas organizaciones sociales ya han partido rumbo hasta lo que será pues esta multitudinaria concentración para el día de mañana. Vamos a ver cómo se viene armando pues este inmenso escenario para que el día de mañana pues sea un encuentro por la democracia. Vamos a ver este material exclusivo que traemos para cada uno de ustedes. Un cordial saludo a todo el país, a Bolivia y el mundo entero a través de las redes sociales. Estamos en el preciso lugar donde el día de mañana se va a tener la gran concentración de cientos y miles de ciudadanos bolivianos. Llegan de todo el país las seis federaciones del trópico de Cochabamba. También ya partieron de la Federación Yungas Chapare, Chimoré, Carrasco Tropical, Mamoré, Bulobu, los centrales unidas para ser parte de este gran encuentro. La fiesta por la recuperación de la democracia, exigiendo justicia por los caídos en la masacre de Guayán y Sencata. Y por supuesto también apoyando la gestión del hermano Lucho y David. Estamos justamente con David de Izaga, ejecutivo de la Federación Yungas Chapare, integrante de la Confederación Interculturales. David, a minutos, más bien a horas, de lo que se va a vivir una gran fiesta acá en la ciudad de Cochabamba. Muchas gracias, un saludo revolucionario al pueblo cochabambino, al pueblo boliviano. Justamente invitamos a toda familia revolucionaria, a todos los que defendemos la democracia, la justicia, y damos todo nuestro respaldo contundente a nuestro presidente Luis Arce Catacora. Por lo tanto, el día de mañana estaremos presentes aquí, las seis federaciones del trópico de Cochabamba, las 16 provincias, finalmente todas nuestras autoridades del territorio boliviano. Pero no olviden, familia revolucionaria, traer el barbijo para poder estar en este gran evento. Por lo tanto, hermanos y hermanas, estaremos aquí para darle todo nuestro respaldo a nuestro presidente Luis Arce Catacora y pedir que la justicia actúe y ponga a la cárcel a todos los criminales que han necesitado el golpe de Estado. No olviden traer barbijo y alcohol en gel de la misma manera para cuidarnos siempre, prevalecer la salud y a esa forma llegar a este punto estratégico. Estamos en viaducto en el departamento de Cochabamba. David, se va a vivir una verdadera fiesta democrática. Vendrán desde el trópico de Cochabamba. ¿Cuántas personas, cuántos afiliados, asimismo también en este sector estarán comerciantes, transportistas, transporte libre? Y estamos viendo ya el armado de todo lo que va a significar el sonido. Pantallas gigantes para que todos los ciudadanos puedan escuchar los discursos de las organizaciones sociales, pero también del hermano Lucho y David. ¿Cuánta gente viene de las seis federaciones del trópico, hermano David? De las seis federaciones están vendiendo todos nuestros hermanos habitantes, transportistas, comerciantes, de los sindicatos, de las centrales, de todas las federaciones, como también de las 16 provincias, nuestros hermanos de aquí, de la ciudad, de los 15 distritos, finalmente todo el pueblo en general, los verdaderos, los que defendemos la verdadera democracia. Ahora tenemos democracia, pueblo, gobierno. De la misma manera en este momento estamos saliendo de la crisis sanitaria hacia adelante. Estamos saliendo de la crisis económica con nuestro hermano Luis Arce Cato Cora. Finalmente, también esta gran concentración va a ser para pedir justicia que inmediatamente las autoridades del Ministerio Público actúen con aquellos que han suscitado el golpe de Estado. Finalmente estarán partícipes todos los jóvenes del departamento y del país, toda nuestra dirigencia nacional y de la misma manera nuestras autoridades de Estado, de todos los sectores del departamento de Cochabamba y del país. Por eso en este momento ya se están haciendo los respectivos armados. Va a estar más de tres kilómetros, miles de miles de hermanos en unidad y en firmeza para seguir garantizando el proceso de cambio. Trabajar y trabajar, eso es lo que quiere en este momento el pueblo cochabambino y el país. Bueno, gracias. La entrevista con David Beisaga, ejecutivo de la Federación Yunga Chapari. Ayúdenme, por favor, a través de las imágenes a reflejar el armado que se está realizando con las torres para el sonido. Habrá una cobertura mediática también. Los medios de comunicación han sido invitados para que puedan hacer la cobertura correspondiente. Imágenes aéreas a través de drones que también se van a estar justamente instalando en este lugar. Mire, en este momento se está haciendo justamente también el descargue de todo lo que va a significar las torres para el sonido. Visión Sonic, sonido e iluminación. Impresionante el despliegue que están teniendo y reiteramos, para las 10, para 10.11 de la noche, esto ya va a estar todo armado y se espera que, por ejemplo, de las seis federaciones del trópico, ya en horas de la madrugada puedan estar presentes en este sector. Despliegue de sonido, pantalla e iluminación para que justamente también ya se pueda vivir esta fiesta democrática en el departamento de Cochabamba, que va a recibir a delegaciones del interior del país. Sábado, 17 de abril, fiesta democrática en el sector del viaducto. Un cordial saludo a todo el país, a Bolivia y al mundo entero a través de las redes sociales. Estamos en el preciso lugar donde el día de mañana se va a tener la gran concentración de cientos y miles de ciudadanos bolivianos. Llegan de todo el país las seis federaciones del trópico de Cochabamba, también ya partieron de la federación Yungas, Chapare, Chimoré, Carrasco Tropical, Mamoré, Bulobulo, Centrales Unidas, para ser parte de este gran encuentro. La fiesta por la recuperación de la democracia, exigiendo justicia por los caídos en la masacre de Guayán y Sencata y, por supuesto, también apoyando la gestión del hermano Lucho y David. Estamos justamente con David de Izaga, ejecutivo de la Federación Yungas Chapare, integrante de la Confederación Interculturales. David, a minutos, más bien a horas, de lo que se va a vivir una gran fiesta acá en la ciudad de Cochabamba. Muchas gracias, un saludo revolucionario al pueblo cochabambino, al pueblo boliviano. Justamente invitamos a toda familia revolucionaria, a todos los que defendemos la democracia, la justicia y damos todo nuestro respaldo contundente a nuestro presidente Luis Arce Catacora. Por lo tanto, el día de mañana estaremos presentes aquí, las seis federaciones del trópico de Cochabamba, las 16 provincias, finalmente todas nuestras autoridades del territorio boliviano. Pero no olviden, familia revolucionaria, traer el barbijo para poder estar en este gran evento. Por lo tanto, hermanos y hermanas, estaremos aquí para darle todo nuestro respaldo a nuestro presidente Luis Arce Catacora y pedir que la justicia actúe y ponga a la cárcel a todos los criminales que han suscitado el golpe de Estado. No olviden traer barbijo y alcohol en gel de la misma manera para cuidarnos siempre, prevalecer la salud y a esa forma llegar a este punto estratégico. Estamos en viaducto en el departamento de Cochabamba. David, se va a vivir una verdadera fiesta democrática. Vendrán desde el trópico de Cochabamba cuántas personas, cuántos afiliados. Asimismo, también en este sector estarán comerciantes, transportistas, transporte libre. Y estamos viendo ya el armado de todo lo que va a significar el sonido. Pantallas gigantes para que todos los ciudadanos puedan escuchar los discursos de las organizaciones sociales, pero también del hermano Lucho y David. ¿Cuánta gente viene de las seis federaciones del trópico, hermano David? De las seis federaciones están vendiendo todos nuestros hermanos habitantes, transportistas, comerciantes, de los sindicatos, de las centrales, de todas las federaciones, como también de las 16 provincias, nuestros hermanos de aquí, de la ciudad, de los 15 distritos, finalmente todo el pueblo en general, los verdaderos, los que defendemos la verdadera democracia. Ahora tenemos democracia, pueblo, gobierno. De la misma manera, en este momento, estamos saliendo de la crisis sanitaria hacia adelante. Estamos saliendo de la crisis económica con nuestro hermano Luis Arce Cato Cora. Finalmente, también esta gran concentración va a ser para pedir justicia que inmediatamente las autoridades del Ministerio Público actúen con aquellos que han suscitado el golpe de Estado. Finalmente,